Y usted ya sabe, son infaltables en nuestro programa los segmentos de belleza y glamour. Hola, ¿cómo les va? Bienvenido. Bueno, esta semana tenemos finalmente el look de Revlon para presentarles a todas con una nueva colección, Escapismo, que invita a soñar con el verano y meterse de lleno en una playa paradisíaca. ¿Cómo se resaltan los ojos? ¿Con qué colores? Bueno, los ojos tenemos en colores neutros, colores corales y también un verde muy veraniego. Bien, ¿y para los labios? Bueno, los labios tenemos coral también, tenemos un brillo que es transparente, que se puede fusionar con cualquier color de base y tenemos los colores más tradicionales, como un rosa claro, por ejemplo, colores para las más clásicas. Es como que en el verano se resaltan más los labios y las uñas. Las uñas, por supuesto, también, es pensado en color para hacer juego con el brillo, un coral, hay un verde que es un brillo para usarlo con un color de base también, por supuesto, debajo, y también, bueno, un dorado, hay muy buenos colores. ¿Algo más que quieras agregar respecto de este look o mencionar tu asesoramiento? Sí, por supuesto, también vienen unos rumores en crema, que es muy esperado por todas, vienen en color bien fucsia, bien llamativo y en color más tranquilo, más pastel. ¿Ya están las ganadoras del sorteo? Sí, por supuesto, ya están mencionadas las ganadoras, salieron favorecidas con este sorteo, así que tienen que venir a retirar su premio. Hasta la próxima.